Profesor, una derrota en contra de Macabre, ¿cómo se siente? Me siento, me siento bien, pero creo que sí me sorprendió con esa llave. Sí sabe que tengo un poco lesionada mi rodilla y sabe perfectamente dónde atacar. Pero eso no importa para otro, mano a mano, ni una cabellera contra cabellera cuando quiera, la hora que quiera. Él está crecido porque está en su tierra, ¿no? Sí. Pero también es su tierra. Claro que sí, también es mi tierra, pero eso no importa. Y el público es el que manda y el público es el que dice quién es el que lleva los pantalones aquí.